En el bosque, bolsas muertas O en el momento de raza en el país Virgen de la Santa Rosa acá No hay muro en Berlín, no hay bolsas en hielo No hay barcos en Suiza, no hay punkis en lodo Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto Mientras en el bosque, al ver mi cabeza No funciona, yo no soy un lado alejano Ahora soy el último europeo No hay muro en Berlín, no hay bancos en Suiza, no hay papa en Roma, no hay punkis en lodo Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto La